El Banco Central Europeo y su presidente Mario Draghi serán los principales protagonistas de la sesión de hoy en las bolsas europeas. Los analistas se van a fijar sobre todo en dos cosas, ya que no esperan demasiadas novedades del BCE. Por un lado, posibles comentarios de Draghi en la rueda de prensa sobre su determinación para establecer un programa de compra de deuda pública, de bonos soberanos de países de la zona euro para estimular el crecimiento económico en los próximos meses. Y por otro lado, hay interés sobre esas posibles disputas dentro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, sobre todo esa postura de los banqueros centrales alemanes que estarían totalmente en desacuerdo con el mensaje que está trasladando Mario Draghi a los mercados financieros. Por lo tanto, esos asuntos serán las principales referencias para las bolsas europeas. A nivel técnico, el IBEX 35 tiene soporte en los 10.000 puntos y resistencia en 10.500. Dependiendo de por dónde se decida a romper el selectivo español, podríamos anticipar el siguiente movimiento en tendencia.